Hola que no como están todos bienvenidos a un nuevo video y bueno pues bueno vamos a empezar desde el principio ahora si pasaron casi dos años desde que salió la última película de Dragon Ball que fue más que nada Dragon Ball Super Broly y la verdad es que para mi la película de Dragon Ball Super Broly ha sido una de las mejores que han habido de Dragon Ball desafortunadamente esta película de Dragon Ball Super Super Hero yo creo que no ha sido la mejor y de hecho hasta cierto punto la podemos comparar un poco con la película de Bio Broly pues nada espero que te quedes en este video te voy a dar mi reseña sin spoilers acerca de esta película porque literalmente la acabo de ver es más y si tu preguntas oye como me vas a comprobar que acabas de ver la película bueno pues te voy a mostrar esto estos son los gamas que me dieron por ir a ver la premiere el día de hoy en el cine de Dragon Ball Super Super Hero y espérenme les voy a enseñar otra cosa miren estos son los vasos que me dieron por ir a verla bueno no me dieron porque en realidad los compré por ir a ver la película de Dragon Ball Super Super Hero pues nada te espero que te quedes en este video y bueno te voy a dar la reseña sin spoilers de Dragon Ball Super Super Hero como les comenté hace un momento esta película ha sido para mi en lo personal una de las la película de Broly ha sido una de las mejores películas de Dragon Ball porque tiene todo tiene historia tiene peleas te emociona como público incluso aunque no sepas mucho de Dragon Ball es algo que te emociona sin embargo la verdad es que esta película de Dragon Ball Super Super Hero te deja con un sabor de boca no muy bueno y te lo digo porque porque por ejemplo en lo general a mí uno de mis personajes favoritos es nada más y nada menos que este caballero el señor Gohan y especialmente el señor Gohan en su etapa cuando está en Gohan cuando le despiertan todos sus poderes en que tiene que cerca de 17 años en Ultimate Gohan para mí es uno de los mejores personajes me encanta incluso Gohan en Super Saiyan 2 para mí ha sido una de las mejores transformaciones que hay en todo lo que es el anime de Dragon Ball sin embargo creo que en esta película hacen uso de muchas cosas que nosotros como fans nos parecen un recuerdo pero no las hacen no hacen el uso de estos recuerdos de una manera buena por ejemplo como voy a hablar es acerca de pues lo que es el los trailers que ya vimos y bueno algunas cosas que ya se han filtrado acerca de la película por ejemplo una de ellas es que si Goku y Vegeta hacen una aparición muy corta en verdad salen si salen dos minutos en la película es muchísimo y la película se centra en Picoro y en Gohan y se centra más que nada en su relación de él como digamos como papá porque en realidad Picoro es el papá de Gohan y entre Gohan sin embargo hay ciertas cosas que no tienen justificación por ejemplo la nueva transformación de Gohan las diferentes cosas que pasan dentro de la película no tiene ninguna justificación el enemigo principal a vencer en esta ocasión bueno en los trailers nos aparece que son los androides que es gama 1 y gama 2 sin embargo bueno pues ellos no son los enemigos principales hay otro enemigo que aparece en la película sin embargo la manera en la que aparece este enemigo la verdad es que no tiene ninguna razón no tiene ningún contexto o sea si te dicen el contexto al principio de la película te dicen qué es lo que está pasando y por qué lo están haciendo pero no sé o sea le falta muchísimo le falta una historia del por qué y me refiero a una historia bien hecha a una historia especialmente viniendo de la última película de Dragon Ball super super Broly saben hay un contexto detrás de Broly hay un contexto del por qué Broly es así hay una historia detrás de sin embargo el enemigo principal de esta película no tiene ningún contexto simplemente es alguien que nace que nace que nace con superpoderes sale súper dotado súper poderoso y lo tienen que vencer entre todas las personas otros los guerreros Z que están en este momento defendiendo el plan de tierra obviamente la trama se basa y empieza como siempre en que hay un nuevo enemigo pico investiga todo como ya se nos ha mostrado en todos los trailers pico investiga todo si las cosas salen un poco fuera de control secuestran a pan y bueno ya una vez que las secuestran pues empiezan a pelearse da la pelea como semi principal que la pelea de gohan contra los gamas y ya de ahí sale el nuevo enemigo que es con el que pelean todos juntos contra el nuevo enemigo y la verdad es que perdón que lo diga pero para mí si yo pudiera comparar esa película con alguna otra película de Dragon Ball yo creo que la película más cercana que se puede comparar contra esta es pues la de Broly la de Bio Broly no la película de Dragon Ball Super Broly porque esta muy buena la película de Dragon Ball Z Bio Broly esa película es yo creo que comparable incluso yo creo que puedo decir que incluso la película de Bio Broly hacia cierto punto es mejor que esta película no sé esa es mi opinión personal obviamente cuando ustedes les lleguen a Latinoamérica cuando vean más reseñas de diferentes youtubers y diferentes personas en internet se van a hacer de su propia de su propia manera de pensar pero en lo personal creo que esta película es malísima ahora entiendo porque por ejemplo muchas compañías sacaron el patrocinio de lo que es esta película porque por ejemplo una de las de las compañías que se dedican a hacer los cóminis que es Lawson en un principio empezó a patrocinar esta película pero después de un momento a otro quitaron su patrocinio otra cosa es que sí como dijo antes en sus vídeos las galletas Oreo pues ya son canon o sea las galletas Oreo salen sin embargo la compañía de Oreo aquí en Japón trató de patrocinar en un principio lo que es Dragon Ball Super Super Hero y después pues cancelaron el patrocinio porque no lo sé puede ser porque la película se retrasó y ya tenían todo preparado o bueno puede haber una de mil razones tal vez porque la película sea tan mala que dijeron sabes qué no nos queremos envolver con esto pero yo creo que si esto lo manejó totalmente Akira Toriyama creo que es momento de llamarle a las personas que manejaron Dragon Ball Z para que tomen un rumbo fijo de lo que quieren en Dragon Ball creo que por ejemplo el manga ahorita de Dragon Ball Super está teniendo un muy buen camino y una muy buena historia y la verdad con lo que pasa con esta película echan a perder todo el terreno ganado que ha tenido tanto el manga como las últimas películas literalmente dieron 10 pasos hacia adelante y retrocedieron 30 con esta última película obviamente esta es mi opinión hay cosas nuevas y hay cosas nuevas hay personajes que ya vimos anteriormente y que la verdad hasta cierto punto nos da un gusto de ver por ejemplo cosas buenas que hay acerca de la película es bueno la animación muchos se quejaban acerca de la animación que era pura animación CGI y si es la mayoría es animación CGI pero también la batalla ahora sí que las pelas están muy bien animadas la verdad a mí me gustaron bastante las peleas pero creo que las peleas no tienen ningún ningún contexto o sea son simplemente se agarran a golpes gana el que tiene que ganar y ya se acabó hay una escena post créditos acerca de todo lo que es Dragon Ball pero en realidad no tiene ninguna relevancia acerca ni en la historia de la película ni en la historia de Dragon Ball en general lo solamente es como que un pequeño para los fans de Vegeta creo que es un guiño guiño acerca de quién es mejor Vegeta Goku pero creo que a Gohan me lo nerfearon gacho o sea no sé yo creo que Gohan como protagonista y como lo que ha sido Gohan y lo que ha interpretado Gohan a lo largo de la serie de Dragon Ball Z puede dar muchísimo más como protagonista de una película y yo esperaba de verdad muchísimo más pero terminé de verdad muy decepcionado entonces bueno pues básicamente si tú me preguntas a mí me recomiendas ver esta película yo creo que es una película que te puede saltar y que no te pierdes mucho y que en verdad te puedes esperar hasta que la pasen en canal 5 en México o en canal 13 no sé en qué canal pasa en México ahorita pero la verdad es que estoy un poco decepcionado acerca de esa película pero bueno esta es mi opinión si encuentras información acerca o si quieres saber más acerca de la película bueno pues te invito a que cheques mi vídeo de la reseña con spoilers porque vas a entender más en el contexto lo que estoy diciendo y pues nada hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado y bueno si te gustó no olvides suscribirte dejar tu comentario y nos vemos para la próxima bye